Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Algunos años atrás el Señor movió el corazón de nuestra congregación a comenzar un evento donde las mujeres de Dios iban a recibir palabra y unción en el sur de la Florida. Este evento hoy en día es conocido internacionalmente como Redoma y es un evento que literalmente ha afectado la vida de mujeres alrededor del mundo entero. Tenemos representantes de todas naciones y queremos que tú seas parte de este glorioso tiempo de Dios para las mujeres de Dios en esta generación. No te lo pierdas porque literalmente será un evento poderoso para toda mujer hambrienta y sedienta de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga.